... Bueno, muy bien, aquí estamos en FIT 2019. Nos estamos encontrando ahora en el stand de Corrientes. Y bueno, si hablamos de Corrientes, hablamos de Estero Liberá. Y queremos que nos orienten un poquito con los servicios. Así que le vamos a pedir a Enrique aquí, que justamente está con una empresa más que interesante, con Tobuna Suite. Tobuna Suite está ahí en los mismos esteros. Así que Enrique, es un gusto realmente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá participando de esta FIT 2019. Un evento que ha convocado muchísima gente. Maravillosa gente que ha participado. El stand de Corrientes es muy lindo. Y bueno, y no es para menos. Nosotros estamos participando desde hace varios años en todos estos eventos. Como para hacer una, más allá de colaborar y ser parte de todo este evento. Mostrando lo nuestro, que son los esteros, que es lo que pueden hacer en los esteros. Fauna silvestre que se puede observar. Maravillosa. Y bueno, y aparte promocionando nuestro hotel. ¿Cómo nos dice el hotel de ustedes? ¿Qué estrella es? ¿Qué categoría tiene? En realidad es un hotel que tiene 3 barras, 4 estrellas. Está en Concepción, en el portal Carambola. Y realmente tiene la arquitectura, es una arquitectura moderna. Sobresale de toda la edificación del lugar. Realmente ha sido una inversión importante. Y bueno, hoy por hoy está realmente capitalizando todo eso. Hay mucho turismo, mucho extranjero, mucho turismo nacional. Nosotros lo que hacemos es recibir a los contingentes, al turista, al pasajero. Y ofrecerles la posibilidad que pernocte en el hotel, con todas las comodidades del hotel. Con una pensión completa. Y las excursiones por el estero. Realmente, y si no, hay otra promoción, que es llegar al hotel, almorzar y hacer excursiones. Le brindamos toda clase de servicios, obviamente, como para que sientan el confort de estar disfrutando de Estero Deliberado.